A ver, tres, dos, sete, uno... Ay, que la Ruperta ya se ha quedado... Bueno, cantar y otra vez. Sí, pero vas a tener que aprender como cantar. Ay, que la Ruperta ya se ha quedado... Ruperta ya se ha quedado... Ay, que Rupertita ya se ha quedado... Ruperta ya se ha quedado... Ay, que la Ruperta ya se ha quedado... ¡Toma! Es fácil, es fácil, es fácil. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, acompáñame. 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 Bien. Eso es, bien. Uno. 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 Uno, uno.